Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente. Qué gusto tenerlos por aquí en este canal donde no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablamos de El Don de la Vida de Fernando Vallejo. Bueno, primero quiero contarles que este es un escritor completamente nuevo para mí. Ahora me vengo enterando que tiene un montón de novelas, un escritor colombiano que estudió filosofía, que estudió cinematografía, que vivió en Roma, que había vivido aquí en México, creo que vive todavía aquí en México, que divide sus días entre Medellín y Madrid y la Ciudad de México. Y del cual vayan ustedes a saber porque yo no había escuchado jamás ni siquiera su nombre. Y una muy buena amiga mía, Fabiola, que ella es bastante fan de Fernando Vallejo, me hablaba de él hace unas semanas. Yo le comentaba esto que no le conocía y ella tuvo alguien regalarme esta novela. Fue una sorpresa que me llegó de pronto por correo a mi casa y me parece que es la forma más sutil y más adorable de invitar a alguien a leer a un nuevo autor. Así que si ustedes no saben cómo recomendarle a alguien un libro, simplemente mándenselo por correo y verán que se los agradece tanto como se lo agradezco yo hoy a Fabiola. Entonces me llega esta novela, Fabiola tuvo a bien tampoco contarme gran cosa de quién era Fernando Vallejo ni de qué iba su literatura. Así que entré de una manera completamente virgen, si se puede decir, a esta novela, El Don de la Vida. Que trata, no sé exactamente si sea una novela con trama y estrictamente tampoco es una novela psicológica. Ya de entrada eso a mí me resulta seductor, que entremos en el terreno de lo no clasificable. En todo caso puedo decir que es una novela donde hay un personaje principal, Fernando Vallejo, que no es el autor. Es decir, es una especie de alter ego, es una ficción, como Borges decía, en Borges y yo, es otro el que vive esas experiencias literarias. Tenemos a un Fernando Vallejo ya grande, ya un adulto entrado en bastantes años, sentado en una banca, en un parque, en Medellín, hablando con su compadre en un monólogo que va a ir de la página 1 sin parar hasta la página 160. Otra novela corta que se mueve demasiado rápido. A veces, confieso, quizá demasiado rápido. Sí tengo que admirarle muchísimo a Vallejo la tremenda capacidad oral que tiene. Es decir, sostener un monólogo de esas exhalaciones es complejísimo. Lograr sostener que este lenguaje oral, que esta forma discursiva de la conversación que se ramifica, que va, que vuelve, lograr que el lector no se aburra durante 160 páginas básicamente de la misma estructura es sumamente complejo. Y la única forma de lograrlo, creo yo, es que lo que tengan que decir los personajes sea verdaderamente entretenido o sea verdaderamente interesante. Creo que en este caso, los dos personajes de los que se vale Fernando Vallejo, el autor, para contarnos su historia, cumplen cabalmente con los dos objetivos. Es decir, son interesantes lo que dicen y es muy entretenido lo que dicen. Es una conversación entre dos viejos amigos que se reencuentran y uno de ellos, Fernando Vallejo, le va a empezar a contar básicamente su vida entera. Todas sus andanzas, sus viajes, sus estadías, sus amoríos. Es un personaje muy incómodo, este personaje Fernando Vallejo. Es un viejo homosexual con tendencias claramente pederastas, es decir, le gustan los jovencitos adolescentes. Y esto es muy interesante porque de entrada logra ponernos en el papel a un personaje que por todos lados nos va a resultar incómodo, es un personaje terriblemente misógino o mejor dicho, que está oscilando entre la misoginia y la misantropía. Por momentos queda claro que a lo que odia son a las mujeres, pero por momentos queda claro también que lo que odia es a la humanidad entera. Y en el fondo de este odio, o el odio primigenio, por decirlo de otra manera, es el odio por la reproducción. Aquí me recuerda mucho a Borges, en este cuento maravilloso que todos recordaremos de Tlón Uckbar o Ristertius con esta maravillosa frase que los espejos y la paternidad son horribles porque multiplican a los hombres. Estoy parafraseando, seguramente arruine la frase. Creo que en este personaje, Fernando Vallejo, queda verdaderamente encarnado este odio por la reproducción. Es un tipo que aborrece a la gente, que aborrece la forma que tenemos de reproducirnos, no en el terreno estrictamente de la sexualidad, que eso es quizá lo único que parece ser que le entretiene, parece ser que lo único que encuentra él valioso en el ser humano es la capacidad erótica, nuestra capacidad para reinventar escenarios eróticos y reinventar nuestra propia sexualidad. En ese sentido, deja también ver un poco entre cortinas que él, si bien es homosexual, ha tenido encuentros eróticos con mujeres un poco por salir de la rutina. No sólo va a hablar de esto, va a estar hablando de muchísimas cosas. Va a estar hablando del amor de manera muy profunda. Va a estar hablando de la pareja de manera muy profunda. Va a estar hablando de la promiscuidad. Va a estar hablando de Dios, va a estar hablando de la muerte durante su larguísimo monólogo. Va a ir y venir sobre temas bastante puntuales. Va a redondear, va a profundizar. Por momentos los va a dejar ahí un poco en el rincón para después de tres o cuatro anécdotas en otros tres o cuatro temas eslabonarlos de manera maravillosa. Se va a valer, y esto también es muy simpático, se va a valer de una libreta que él siempre carga consigo y su compadre le pregunta qué es. Y es una libreta de muertos o una libreta de los muertos o quizá para ser más precisos es una libreta de sus muertos. Es decir, Fernando Vallejo se propuso, el personaje, se propuso escribir en esta libreta los nombres de todas las personas que él hubiera conocido y que ya hubieran muerto. Hay ciertas reglas, es decir, las tuvo que haber conocido realmente en persona. No bastaba con verlas, por ejemplo, en la televisión o en una revista. Tendría que haberlas visto más o menos a cuadra y media de distancia y con eso bastaba para que él pudiera anotar los nombres de estos personajes una vez que murieran. Los iba anotando según se iba acordando. Es decir, no había una sucesión cronológica de las muertes. Y esto es interesante porque esta libreta va a posibilitar al personaje Fernando Vallejo precisamente de la tela para cortar sobre todos los temas que quiere discutir. El compadre en este diálogo va a ir sumando nombres en la conversación, le va a ir recordando, oye y fulanita, oye y sutanito, también ya murieron. Entonces, en esa medida, estos personajes, muchos de ellos pertenecientes al mundo de la cultura, otros al mundo de la farándula, otros al mundo de la política, le van a valer justamente para cada que van apareciendo los nombres y que se van a ir introduciendo en la libreta de los muertos o de sus muertos, él puede ir desarrollando ideas de maneras muy, muy, muy puntuales y muy, muy, muy concretas sobre estos terrenos precisamente, sobre la actualidad de la cultura, sobre la actualidad de la política, no sólo en la Colombia en la que él está viviendo, que es la Colombia de Uribe, sino también en México, en Roma, en España, es decir, en las ciudades en las que él ha vivido, en las ciudades en las que él ha podido, digamos, comer, insultar y, sí, tener encuentros eróticos. Hasta aquí todo va, digamos, bien, es una novela entretenida que se va desarrollando a partir de lo que nos van diciendo, por momentos se vuelve muy interesante, por momentos se vuelve muy hilarante. Confieso que sí hay algo que me molestó un poco, que es que por momentos creo que se recarga demasiado en la injuria, que se recarga demasiado en el querer ser a tesón, un personaje irritante, un personaje chocante, es decir, que se le nota la impostura en la intención de ser provocativo. A mí ese tipo de personajes por momentos me llegan a dar alguna pereza, es decir, cuando la gente quiere ser provocadora de manera alevosa, muchas veces terminan por no serlo. No es el caso, aquí la mayoría de las veces sí logra incomodar, pero hay otras, eso, donde se le nota la textura, donde se le nota la frase que quería eso, quería incomodar de manera alevosa. Entonces, la novela se va moviendo en ese terreno más o menos seguro, no nos va sorprendiendo más allá de los contenidos, la forma nos queda muy clara, pero llega un momento, y esto es donde se vuelve, creo, muy interesante esta novela y donde creo que logra hacer que todo, que todo de veras valga la pena y que a mí particularmente me enamora, es que el personaje del compadre, que es un compadre cualquiera, que está ahí en la banca, que como en toda conversación de pronto están riéndose, de pronto en un desacuerdo por cualquier tontería, se prenden los caldos y surgen las mentadas de madre, es decir, empiezan los gritos y luego las risas, y luego bajan las voces, y luego la intimidad que casi fractura el llanto. Este personaje del compadre, que al principio del libro va a servir apenas como pretexto, va a ser, digamos que es la pared sobre la que se va a desarrollar un juego de front door, es decir, Fernando Vallejo tiene la pelota y la está tirando, y el compadre solo está ahí como un muro de contención para que rebote la pelota, que dé el pretexto para que Fernando Vallejo siga dando raquetazos, pero poco a poco, poco a poco, de manera muy sutil, francamente yo tuve que regresarme, después de haber terminado la novela, tuve que haber regresado unas páginas y releerlas, porque de verdad es muy sutil, como el personaje del compadre va cobrando cierta fuerza, va tomando cierto protagonismo, y entonces uno empieza a plantearse la pregunta, que creo que es en la que se va a centrar toda la novela y el por qué se llama El don de la vida, y es ¿quién es el compadre? ¿Quién es este interlocutor? Hay un misterio ahí, un misterio presentado para el lector, por supuesto, que tenemos que ir develando, y van apareciendo ciertas claves donde uno no las espera, y esto es lo que lo vuelve maravilloso, es una de estas novelas que el plot twist es tan contundente, que nos lleva a eso, a regresar al libro una vez que lo terminamos, es decir, no es verdad, esto es un timo, esto no puede estar tan perfectamente tejido, y nos damos cuenta que sí, que es una narrativa perfectamente lograda, de una manera sumamente sutil, envuelta entre las líneas, escondida detrás de ciertas palabras, la identidad del compadre estaba ahí poco a poco revelándose, estaba poco a poco asomándose, dejando ver acaso la mirada, es decir, que detrás de los grandes temas que están discutiendo, el tiempo, Dios, la muerte, el amor, está una respuesta muy clara, más allá de las respuestas inmediatas, que son las respuestas de la experiencia, qué creo yo del amor en base a cómo me ha ido en el amor, qué creo yo de las relaciones en base a cómo me ha ido en las relaciones, qué creo yo de la sexualidad en base a mi experiencia sexual, es decir, este par de viejos que de pronto parece ser que no hacen otra cosa que sentarse a recordar sus vidas de una manera bastante ociosa, ahí echados en un parque, casi casi que sin alimentar a las palomas, sino meramente estando ahí acosando incluso a las personas que van pasando, de pronto hay algo de fondo mucho más interesante y mucho más profundo de lo que deja ver al inicio Fernando Vallejo, y eso creo que para mí lo valió todo en esta primera experiencia, quiero decir con esto que sí, que en efecto Fernando Vallejo va a ser un autor al que tendré que volver a leer, al que tendré que buscar algún otro de sus libros, desafortunadamente sé ahora que tiene un montón, que son bastantes y bastantes novelas y bastantes libros de ensayos a los cuales me voy a poder acercar para conocer más de su obra, acercarme también a su obra fílmica, porque he dirigido varias películas aquí en México, y nada, por ahora eso es todo, cuéntenme ustedes aquí en la cajita de comentarios, por favor cuéntenme ustedes que si han leído a profundidad a Fernando Vallejo, qué otro libro me recomiendan, ahora rompamos esta pared virtual y sean ustedes los que me dicen a mí ahora, qué debo de leer de Fernando Vallejo, porque esta primera experiencia fue verdaderamente grata, por supuesto ya saben como siempre, si le dan un like, este ayuda mucho a que este canal siga creciendo, si le dan ahí al botón de la campanita, ayuda aún más, si lo comparten, si lo divulgan, poco a poco podremos llegar a más gente, y hacer que este diálogo que estamos pretendiendo, llegue a más personas, y por tanto sea más plural, y por tanto sea más democrático, y por tanto sea más rico, mi nombre es Jonathan Frías, y nos vemos la siguiente semana, cuídense.